Tarjeta para Magicon entonces, estiro libre para Central, señores, la van a estar contra el área, esta me gusta también, eh, acomodado Musto para darle, va otra vez todo Central a buscar el gol, atención señores, vendrá el centro, vendrá el disparo, contra el área, estiro libre Canalla, me gusta esta, vendrá el disparo, vendrá el toque, pelota de Fernández, la juega hacia atrás, la manda ahora Pinola, Pinola que la tiene, va cambiando Pinola para Salazar, viene Salazar, va Salazar, la tiró hacia arriba, saltará, abre San Cabello hacia atrás, lo debilitó a Herrera, viene Herrera, ahí está, gol de Rubén, tiró, gol, 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 canalla, gol de Marco Rubén, la juega hacia atrás, la coja de Herrera, y el goleador, el goleador que siempre está, remató, no pudo el arquero y a los 14, Marco Rubén para cantarlo en Brasil, un gol que vale doble, Marco Rubén que saca nueve a los 14, el goleador que siempre está para alegría el canalla, Diego de los cintas aquí, Diego en Rosario, Marco Rubén el nueve, gana Central, Central uno, gremio cero. Señores, marca muy mal, gremio, bien Herrera, puso el cuerpo, aguantó, prepio, alcanzó a hacer la cortina, Rubén de arriba para abajo, eso es clase, categoría goleador, uno para la Academia de Codet, cero para gremio. Guillermo, repercusiones. Festejo masivo en el banco de Central, todos los aplausos para Rubén, primer tiro al arco neto del partido. Quinto en la copa para Marco Rubén. Hay que dormir la pelota, hay que dormir el partido, ya tenemos 49-50, lo va a terminar Carrillo, va a ser victoria del Central, le grita al cuarto árbitro, terminalo ya, terminalo, estamos en la hora, pelota hacia atrás, le va a pegar a la regula, reventó Donati, pegó la pelota, se fue por línea de fondo. Señores, terminó el partido, terminó el encuentro, ganó Central, ganó el Canalla en Brasil, más primera vez en su historia, y Central ha sacado el 50% del pasaporte, rumbo a los cuartos de finales de la Copa Libertadores. Gran victoria del Central, enloquecido el público Canalla, festejando en la tribuna, se escucha en el estadio, ha ganado Central, señores, vamos con Guillermo Ferretti a la zona, baja hasta de festejo el pueblo Canalla. Sí señor, se abrazan todos, eufórico Cogueta, abrazar a sus jugadores al centro del campo, gran victoria de Rosario Central, gran trabajo colectivo, cuesta destacar una figura hoy en Central, la figura fue el equipo. Había dicho Pinola en la previa, hay que recuperar la intensidad, no tengan dudas de que el equipo hoy la tuvo, lo incomodó siempre a Gremio, le ganó muy bien Central como visitante aquí en la arena Gremio, ante 35.000 personas. Más de mil fueron de Central, que en la cabecera festejan, celebran este gran triunfo que se lleva el equipo de Cogueta para Rosario, tiene la chance de definir la serie. El exigante Arroyito, 3-1-0. El exigante Arroyito, 3-1-0.